... ...después de superar muchas vicisitudes... ...y de resolver los problemas económicos... ...que acarrea la organización de una prueba del Campeonato de España... ...el Rally de San Fruilán llegaba un año más a su cita... ...gracias a los esfuerzos de la escudería Miño... ...y al interés de todas aquellas personas y patrocinadores... ...empeñados en que el automovilismo siga ocupando... ...un lugar destacado en el concierto deportivo nacional. La prueba lucense en la recta final de la temporada... ...volvía a estar capitalizada por el particular mano a mano... ...entre Luis Climent y Jaime Azcona en la lucha por el título... ...un duelo en el que el piloto de Peugeot no iba a estar solo... ...ya que a última hora y casi rozando el cierre de inscripciones... ...se apuntaba a su jefe de filas, Borja Moratal. El objetivo no era otro que intentar la victoria... ...y de paso evitar que Climent sumase unos puntos... ...quizás decisivos de cara al campeonato. A pesar de la estrategia en Citroën reinaba la calma... ...o al menos la aparentaban. Aquí lo vamos a tener un poquito más difícil... ...porque por un lado este rally nosotros no lo corrimos el año pasado... ...y entonces los tramos son nuevos para nosotros... ...y también por otra parte pues el equipo Peugeot... ...bueno, viene con dos pilotos, con Borja y con Azcona... ...los dos con F2... ...y nos van a poner las cosas un poquito más difíciles... ...no es lo mismo luchar contra uno que contra dos. Se acerca a final de temporada y las oportunidades acaban... ...tenemos que ganar o por lo menos tenemos que intentarlo... ...de hecho hemos reforzado el equipo con otro coche... ...que va a correr Borja Moratal... ...un poco para pues reforzar el equipo en todos los aspectos... ...y bueno pues se está complicando, parece que va a llover... ...están los tramos muy complicados porque... ...patinan bastante si llueve y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Con la armada de Peugeot dispuesta a jugar sus bazas... ...el rally de Sanfroilán se ponía en marcha a las 9 de la mañana... ...del pasado sábado desde la avenida Ramón Ferreiro de Lugo... ...por delante un total de 587 kilómetros... ...de los que 175 correspondían a los 12 tramos... ...tronometrados de la prueba. Una climatología cambiante y la presión extra de enfrentarse... ...al reforzado equipo Peugeot llevaban a Climent... ...a arriesgar excesivamente en la elección de neumáticos... ...lo que le costaba un trompo en la primera especial del rally. El mejor tiempo caía del lado de Azcona... ...que con una monta mixta superaba a Climent y al propio Moratal... ...mientras que el asturiano Daniel Alonso... ...también con neumáticos mixtos... ...quedaba en segunda posición a 7 segundos de institución al líder. Los casi 30 kilómetros de recorrido... ...convertían al segundo tramo del Sanfroilán... ...en el más largo del rally... ...una excelente oportunidad para recuperar el terreno perdido... ...o para acumular pérdidas que podían ser casi insalvables. Sea como fuere de nuevo la correcta elección de las gomas... ...iba a jugar un papel destacado... ...y tal y como sucedió en el anterior tramo... ...Azcona volvió a acertar endosándole otros 13 segundos a Climent... ...que veía a su rival disparado hacia la victoria... ...cuando el rally apenas acababa de comenzar. Moratal era esta vez segundo... ...mientras que Daniel Alonso bajaba hasta la cuarta plaza de la general... ...al perder 21 segundos. Con los Peugeot de Azcona y Moratal... ...acupando las dos primeras plazas comenzaba la tercera especial del rally... ...un tramo medio de 18 kilómetros... ...que reservaba una sorpresa poco agradable al hasta entonces líder de la carrera... ...cuando apenas llevaba recorridos dos kilómetros... ...Azcona empezó a notar como su 306 renqueaba... ...en una decisión triste pero obligada... ...el Navarro detenía el coche en el arcen con el motor roto... ...el rally y quizás el propio campeonato estaban perdidos. Señoras y te arranco a ver, a ver la presión. Está agarrado, ¿no? Climent y Moratal empataban en el tramo... ...y el madrileño tomaba el mando de la prueba... ...con la responsabilidad de terminar por delante del valenciano... ...y evitar a toda costa su despegue en la general. Comenzaba así la segunda pasada por los tres tramos... ...que componían la primera sección del Sanfroilán... ...pero decididamente los de Peugeot no tenían a las meigas de su parte... ...y Cadramón, con sus 30 kilómetros de trazado... ...se encargaría de confirmarlo. Sucedió prácticamente a mitad del tramo... ...Moratal sufría un despiste quedando fuera de carrera... ...y dejando a Climent el camino libre hacia una victoria... ...que bien puede valer un campeonato. En su primer año de vida el trofeo Citroën ZX... ...llegaba a tierras lucenses con el navarro Javier Azcon... ...al frente de la clasificación general... ...con una cómoda ventaja sobre sus rivales. Una circunstancia que le llevaría a plantear el Sanfroilán... ...de forma tranquila, en parte también forzado por un pequeño problema... ...con un rodamiento que le originaba vibraciones en la frenada. Con esta situación los honores fueron para el gallego Sergio Vallejo... ...que después de diversos contratiempos en el Rally Rías Bajas... ...y en el Príncipe de Asturias por fin se pudo resarcir... ...con la victoria en esta prueba del trofeo Monomarca... ...que además adornó con el quinto puesto absoluto en la general del Rally. Pero ciñéndonos al trofeo ZX hay que señalar... ...que el triunfo de Vallejo no resultaría fácil... ...ya que fue el vasco John Casáis el que dominó casi todo el Rally... ...hasta que una salida, a poco del final, le dejaba sin la victoria. Fue una auténtica sorpresa ya que de no haber sido por este despiste... ...se hubiera llevado el Rally de calle. Por detrás del gallego se clasificarían Azcona y Gabriel Méndez... ...mientras que otros habituales del trofeo como Arturo Real... ...o José María Barrabech se vieron obligados a abandonar. Javier Azcona se consolida como líder del certamen... ...a falta de tres pruebas para finalizar la temporada. ¡Gracias! 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 Con los dos primeros puestos de la general del desafío Peugeot... ...ya decididos en favor de Miguel Fuster y de Ignacio Sanfilippo... ...el Rally Sanfroilán vivió una de las carreras más abiertas... ...e interesantes de la temporada. De entrada, el canario Santi Concepción imprimió un fuerte ritmo... ...desde el inicio que sorprendió a propios y extraños. El primero en caer fue el mismísimo líder del certamen... ...el levantino Fuster que sufrió una salida de carretera... ...cuando le iba recuperando segundos al canario. Aunque a Fuster le tomó el testigo Sanfilippo... ...este no dio muestras de poder con Concepción... ...hasta que un problema en la caja de cambios de su coche... ...le relegó hasta la tercera posición en que finalizaría la prueba. A pesar de una poco acertada elección de neumáticos... ...que justificaría con una cierta falta de motivación... ...Sanfilippo se hacía con la victoria por delante del asturiano... ...Roberto Solís... ...logrando además el noveno puesto de la general del Rally... ...lo que lleva implícito un premio extra en metálico. Pero sin duda alguna el que mejor sensación causaría en el Sanfroilán... ...fues Santi Concepción... ...un piloto que de competir en el desafío el año próximo... ...será uno de los hombres a tener en cuenta para adjudicarse el trofeo. El abandono de los dos hombres de Peugeot... ...Azcona y Moratal dejó la vía libre para un Luis Climent... ...cuyo objetivo, a partir de esos momentos... ...pasaba necesariamente por mantener la mecánica de su ZX... ...y alcanzar la meta sin sobresaltos. La segunda sección del Rally constaba de otros seis tramos... ...algunos de los cuales se disputarían ya de noche. Esa media docena de especiales fueron de auténtico dominio... ...del piloto de Citroën... ...que se impuso en todos y cada uno de ellos... ...manteniendo siempre unas diferencias discretas... ...sobre el segundo clasificado, el hábilesino Daniel Alonso. El piloto del SCORE evidenció una cada día mejor adaptación... ...a un coche que parece estar más a punto... ...aunque lejos desde luego del rendimiento del Citroën en ZX... ...o del Peugeot 306. Con el triunfo de Luis Climent en el Sanfroilán... ...el campeonato de España parece decidido en favor del valenciano... ...aunque matemáticamente para Jaime Azona... ...todavía queda la esperanza de lo que pueda suceder... ...en el Rally de la Coruña y en el de España-Cataluña. Matemáticamente todavía no lo somos, ¿no? Nos queda poquito... ...pues prácticamente con un segundo puesto en el Rally de Cataluña... ...independientemente de lo que hiciera Jaime Azona... ...bueno, él tendría que ganar las dos que quedan... ...pero el campeonato, bueno, ya te digo, matemáticamente... ...no lo tenemos conseguido... ...pero aquí hemos dado un paso muy importante. El que no deberá esperar más para saborear el título... ...es el compañero de Climent, José Antonio Muñoz... ...que tras la victoria en el pasado Príncipe de Asturias... ...se proclamaba oficialmente campeón de España de copilotos. Qué alusión ya, después de tantos años, conseguir este triunfo... ...también es cierto que me hubiera gustado conseguirlo... ...a la par que Luis... La clasificación final del Rally Sanfroilán quedó de la siguiente forma... ...primero Luis Climent, segundo Daniel Alonso, tercero Martínez Conde. La general del campeonato de España queda de la siguiente forma... ...primero Luis Climent, 1.174 puntos... ...segundo Jaime Azcona, 943, tercero Daniel Alonso, 781. Y por lo que se refiere a las marcas, primera Peugeot, 714 puntos... ...segundo Renault, 619 y en tercera posición Citroën... ...con 336. ¡Gracias!